Hola, ¿cómo estamos? Les traigo una nueva video de reacción a algo que me recomendaron por Instagram. Bossa Lollipop. Video oficial. Me dijeron que Bossa es del mismo país de SEC de Panamá. Así que vamos a reaccionar a esta vaina. Vamos a ver qué es lo que es. Lollipop. Paleta. En inglés. El Bossa. No sé qué significa Bossa, pero... Vamos a ver. Lollipop. 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 ¡Ey! ¡Ey! Tiene un ritmo heavy, ya empezó, ya yo sé que va a ser algo como... como un reggaeton, un flow así. ¡Ey! 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 Me gustó ese efecto, ese... ¡Ey! 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 Ahí el humo sube Oh Pa-pa-pa-pa Bebecita este RB Hasta la T Bien, Quelo Sí RB todo tu anny baby todo tu anny baby y esa fue mi vídeo reacción a voz a la lipop me gustó la canción entera tiene un flow bacano me gustó la forma que lo grabaron como se ve que en un solo sitio pero veo que hay diferente background y diferentes cosas que grabaron me gusta como lo grabaron que cubre la pantalla entero porque ahora la mayoría de vídeos que hacen nada más cubre como una porción porque lo quieren hacer flow movie pero me gusta que llene la pantalla entero me gusta los efectos visuales que le pusieron y nada un buen tema esta fue mi vídeo reacción a voz a la lipop vídeo oficial si le ha gustado esta vídeo reacción por favor dejen un me gusta si tiene más recomendaciones por favor déjenlos en los comentarios y si no se han suscrito por favor de él en ese botón rojo jugoso que casi tenemos dos mil suscriptores muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo